Buenos días, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar hablando de la pandemia y de la cantidad de contagios. Cada vez son más altos. El viernes hubo récord de muertes. Ya pasamos las 70.000 muertes aquí en el país. Y se está hablando de una restricción más dura para luego del viernes, que está venciendo el DNU, ¿no, Fede? Sí, efectivamente. Vos sabés, Mariana, que en este momento, en estas horas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la que más tira hacia arriba, hacia el lado, que la mayoría de la gente, o mucha gente, por lo menos, no quiere decir la mayoría, no quiere, que es volver a restricciones más fuertes. Pero, ¿qué están diciendo en este momento? ¿Qué es lo que quieren? Algunos lo dicen abiertamente, otros lo dicen por abajo, en off, ¿no? El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires en las últimas horas dijo, soy muy contundente, en el AMBA está empezando a mesetarse, o sea, meseta la curva. Ahora, ojo con esto, porque por primera vez en las últimas semanas, el interior de la provincia de Buenos Aires está registrando más contagios. Crecieron un 27% de los contagios en el interior de la provincia de Buenos Aires y dio algunos ejemplos. Junín, por ejemplo, que no tiene más unidades de tránsito intensiva. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Si nosotros no cerramos ya en este momento y todavía más fuerte el cierre del que tuvimos ahora y que se vence esta nueva etapa del viernes, los casos pueden llegar a multiplicarse. O sea, sería una etapa con más restricciones, más dura y más corta. Y más corta. Pero la anterior, a ver, algunos se preguntan por qué la anterior fue más larga, fue de tres semanas. Y muchos lo explicaron por qué, o por el hecho de que el presidente Alberto Fernández y su comitiva se fueron a Europa. Entonces, no valía la pena demasiado hacer una cuarentena de 15 días si el presidente no iba a estar acá y no iba a ser él quien anunciara las restricciones. Es el mismo equipo de asesores del presidente quien está recomendando que esto se extienda. Uno de ellos, Eduardo López, de los que el presidente, a los que más se escucha, que es un hombre que tiene toda la confianza del presidente de la nación y que dijo, hay que cerrar ya. Pero sobre todo, ¿sabes por qué? Algunos dicen, mira, si en este momento la única variante del virus original que hubiera estado circulando fuera todavía la primera, la de Wuhan, no tendríamos tanto problema porque Argentina está vacunando relativamente bien. Y sobre todo ahora, porque en los próximos días llegan 4 millones de vacunas de AstraZeneca y un millón más del mecanismo COVAX. Es decir, 5 millones para las próximas dos semanas. Si hubiéramos estado vacunando así, pero con la cepa original, no tendríamos que establecer nuevas restricciones. Ahora, la variación y estas variantes nuevas que entraron, sobre todo las últimas, la de Manaus, que es mucho más contagiosa, obliga a que Argentina ahora, a partir de días, tenga que cerrar sí o sí porque la circulación está descontrolada. Pero no es lo mismo, Mariana, ojo, ¿eh? Creplak dice, hay que cerrar por un tiempo más acotado. Sí, dos semanas. Se está refiriendo, y no, se está refiriendo a un tiempo más acotado de los ocho meses del año pasado. El que dijo dos semanas es Eduardo López, infectó el hospital de Niño, hubo una eminencia. Eduardo López fue muy claro, 15 días, nada más. 15 días, por ahora. Siempre es mínimo. ¿No está el doctor Capulla con nosotros? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, doctor, la situación? Hola. Porque vimos récord de muertes, ¿no? Muchos contagios. O sea, que estas tres semanas, si no se hubieran hecho las restricciones, hubiera sido aún peor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que viene? Convengamos que arrancamos con las restricciones bastante bien y un poco se fueron relajando. Siempre. Lo que dice López, coincido, tengo relación todos los días con Eduardo López, somos amigos y consensuamos muchas cosas. Por supuesto que él es la persona que más conoce de epidemiología. Muchos son infectólogos, pero él a su vez es epidemiólogo. Y decimos 14 días porque es el ciclo que dura el virus. Entonces, cortando ese ciclo, se corta la transmisibilidad. Intensas y focalizadas. No todo el país es igual, ¿no? Hoy estamos viendo, por ejemplo, faltas de camas en algunas provincias, Catamarca, Neuquén. Va a haber falta de camas, dijeron, en Junín, en Rosario. Pero no todo el país se comporta de la misma manera. O sea, que son como diferentes focos donde hay que analizar qué se hace. A ver, si yo les digo a ustedes, quiero que no haya más accidentes de tránsito, ¿qué hago? No circulan los autos. De ese modo, reduzco drásticamente las lesiones por accidentes de tránsito. Si yo quiero detener la circulación viral, lo que tengo que hacer es una cuarentena estricta, focalizada y corta. O sea, cortita. 14 días. Eso sería lo ideal. A ver, quiero decir esto. Pero ya dijeron que 14 días y lo extendieron. Porque si no, todo es encerrado. A ver, para, para. Porque lo que hacen es restringir a la gente cuando la gente cumplió y se ha afanado la vacuna, no vacuna y no, pero doctor... Pero me estás hablando de dos cosas distintas. Claro, ahora estamos con el problema. Déjame hablar de esto. Sí, ahora tenemos el problema encima. Déjame hablar de esto y hablamos de la vacunación. Si vos me preguntás si lo más importante es la vacunación, te digo que sí, es lo más importante. No focalizaron en eso, porque les hablan en encerrar a la gente y ponerse privilegiadamente las vacunas. Entonces faltan vacunas y encierran a la gente. Son dos discusiones diferentes. Son dos discusiones diferentes. No, los chicos no van a la escuela y ahora quieren volver a cerrar. Lo único que nos hicieron fue encerrarnos. No hay otra política más que encierro. Mirá, yo entiendo lo que vos decís y me parece lógico lo vos decís. El tema de la vacunación es un tema central, no solamente para Argentina, sino para el mundo. Sabemos que los países que están abriendo son países que vacunaron. Inglaterra tuvo restricciones muy importantes y está abriendo porque han vacunado a gran parte de su población. Otros países están abriendo, Estados Unidos está abriendo porque vacunaron a gran parte de su población. Nosotros tenemos poca vacuna, pero tenemos vacunas y van llegando más vacunas, recién lo dijiste vos. O sea que esto nos daría un tiempo. Van a llegar 4 millones. Ahora, lo que a mí me preocupa, y esto sí es importante y lo sostengo siempre, digo, no puede ser. Que un país como el nuestro, en la situación que estamos teniendo, hice la cuenta recién, tenemos 2 millones de vacunas que no sé dónde están porque algunas están en un limbo. Hay una diferencia entre las vacunas que llegaron y las que fueron aplicadas. ¿Cómo puede ser que no vacunemos los fines de semana? Claro, 20.000 vacunas los fines de semana es una vergüenza. Eso sí, es increíble. Y la gente también, perdón, porque acá me pongo del lado también de los que están mirando y los que anoche estaban mirando, el clásico, ¿no? Boca, River, River todo contagiado, siguen jugando, no entiendo nada. Mirá, a propósito de lo que dicen, ¿no? Ayer el presidente Alberto Fernández dio una entrevista a poco de volver a Europa y en realidad lo que se hizo muy viral en las redes sociales fue que en un momento le pregunta a nuestro colega respecto de las clases. Y él dice, las clases por ahora, no. No, como están, tienen que seguir, sobre todo también en la provincia de Buenos Aires y en el AMBA, más allá de que haya mesetado. Y la pregunta siguiente tiene que ver con la Copa América. Y él dice, la Copa América se va a jugar en Argentina. Entonces ahí es el contraste, ¿no? Copa América sí, clases no. Por supuesto que cada una de las cosas tiene una explicación, ¿no? Sí, claro. Y las burbujas que se hacen en los equipos de fútbol y todo lo demás. Y incluso en los partidos de fútbol dicen que ayuda a que la gente se quede en su casa mirando los partidos. Pero eso es lo que dice la AFA, ¿no? Pero si ayer nos quedaban facturas en las panaderías, porque se habían juntado el grupetazo en todas las casas, La gente se junta a ver los partidos. Es un clásico que se junte la gente a ver los partidos. La parte de acá es aprobado estadísticamente, porque el amesetamiento de casos entre el AMBA, en el AMBA, digamos, entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, es el mismo con las escuelas abiertas en la ciudad y con las escuelas cerradas en el Conurbano. Lo que confirma que las escuelas no disparan los casos. Por lo tanto, si vas a cerrar un montón de lugares, si pudieras abrir las escuelas, cuando hay intendentes en el Conurbano que se están ofreciendo a hacer el traslado de los chicos para evitar la movilidad, quizás le doliera un poco menos a la gente. Pero cerrar todo. Tuve la oportunidad de hablar con el viceministro de Salud, Crepla, que es el más duro en general. Él y Gozan son como los más duros en esto, en las últimas horas. Él lo que dice cuando le preguntamos, ¿algo podría cambiar en el AMBA? Porque en realidad, respecto a las clases, ¿no? Que es uno de los focos de conflicto más importantes. Y él dice, quizás mover un poquito, pero las clases no, de ninguna manera. O sea que dos semanas más las clases van a seguir como hasta ahora. 73% de chicos de la provincia de Buenos Aires pobres. 73% sin clases. Y los padres sin laburar vamos a llegar a 80, 90% de los chicos pobres. ¿Esto sería dos semanas, doctor, o podría ser más luego? Lo ideal serían dos semanas estrictas. Sí, pero ya sabemos que no hay que... Estricta significaría cerrar comercios, cerrar todo. Sí, cerrar. Todo. Como la primera cuarentena que tuvimos, fase 1. Exacto, 20 de marzo. Pero ¿quién nos garantiza que va a ser 15 días? Pero después fueron 8 meses. A ver, está bien. Y no hicieron nada durante 8 meses. Vimos cómo se fundía la mitad del pueblo argentino y no hicieron nada. Me parece que hay una cuestión psicológica también. La gente no puede decir que necesitamos dos meses cerrar. No, no, claro. 15 días y después en todo caso se renueva. Yo sé que es un tema... A ver, esto tiene varias aristas. Yo le hablo de la parte médica, es esto. Siempre se hizo esto para detener la circulación viral. Vos me decís lo económico, yo lo comprendo. Porque yo también soy ciudadano y me pasa. Tengo hijos en el colegio. También veo que mis hijas no van al colegio, que dejan de estar sociabilizadas. Que también les cambia la cabeza a los chicos. Vamos a hablar un montón de cosas con respecto a esto. Pero la realidad es que estamos en una pandemia. Este es un fenómeno mundial complicado. La salida, como vos bien decís, tiene que ver con la vacunación. Una cosa es vacuna y otra cosa es vacunación. Vos tenés que tener vacunas y tenés que vacunar. Porque los fines de semana el virus no descansa. El virus labura todos los días. ¿Se está vacunando lento, doctor, en relación a la cantidad de vacunas que tenemos? Te cuento que tengas una idea. Los buenos días de vacunación, 150.000 personas. Hubo días de más de 200.000. Hubo días de más de 200.000. Yo creo que se puede vacunar, inclusive un poco más. Si uno mira lo que pasa en otros lugares del mundo, creo que hay que acelerar el proceso, hay que meter más gente a vacunar, que haya vacunadoras, que haya vacunatorios, que haya farmacias, hospitales, lo que sea. En otros lugares las Fuerzas Armadas vacunaban. Sí. Para vacunar rápidamente. Pensá que cada día que pasa, que cada día que pasa, que vos no vacunás a 150.000 personas, son personas que, pasibles de volverse a infectar o de infectarse, enfermar, ir a terapia y morir. Le mostré la vez pasada, o se los comenté, un gráfico que vi, que me llamó la atención y me encantó la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. De toda la torta, digamos así, se dice la torta en gráfico, de pacientes internados COVID positivo en terapia intensiva, el 93.5% no estaba vacunado. Vale decir que es clara, es clarísimo el beneficio que tiene la vacunación en evitar que los pacientes, que somos todos nosotros, vayamos a terapia intensiva. ¿Cuántos se mueren los que van a terapia intensiva? Mirá, de los intubados, dos de tres se mueren. ¿Dos de tres? Dos de tres se mueren. Hay que tratar de evitar entonces, obviamente, la internación. Y eso se evita con la vacuna. Pero tiene que ver con la vacuna. Vos fijate, perdón, lo que pasó en los hospitales niños que salió ahora, que yo justo un día hablaba con Eduardo López, y le digo, Eduardo, te siento congestionado. Sí, mañana me voy a sopar. Si se opone, me dice, mirá, soy COVID positivo. 25. 25, todos vacunados. Ninguno fue hospitalizado, ninguno fue a terapia intensiva, ninguno fue a terapia intensiva. Claro, eso es básico. Claramente. Aunque sea una dosis, hay que decirlo, porque las que están llegando son de la primera dosis, pero bueno, eso ya los cubre muchísimo, ya asegura, por lo menos. Por supuesto que sí, no nos debe dar una falsa seguridad de que no va a pasar nada. Como digo yo, no hay que salir a chupar picaportes, porque hay que mantener las reglas de higiene, el uso de barbijo y el cuidado. Pero sin duda alguna, el tema de la vacunación, y tenemos ahora dos millones de vacunas que están llegando vueltas, más las cuatro que dijiste vos que llegan, más las 861.000 que llega también de AstraZeneca por COVAX, nos da una luz como para empezar a meterle gamba. Vamos a estar muy atentos a todas las medidas que se van a tomar a partir de ahora con respecto a las restricciones. Ahora nos vamos a ir a Quilmes. Quilmes, tierra de nadie, así dicen los vecinos, que se autoconvocaron, salieron a pedir, por favor, más seguridad. Quieren que el municipio los escuche. Estamos en vivo con ellos, que están reclamando por seguridad. Pampa, adelante. Mariana, estamos en Bernal, en la esquina de Caseros y Lomas de Zamores. Fijate cómo nos recibe este punto de encuentro con los vecinos, con un cartel que dice 160 móviles, más seguridad, cosa que los mismos vecinos dicen que si hay algo que falta o que brilla por su ausencia, es eso. Es la seguridad. Hay muchísimos robos en la zona. Estamos a paso de un destacamento policial. Otra cosa que dicen los vecinos, cuando venís a este destacamento, el destacamento Villalcira, a pedir por seguridad, por algún hecho particular, a veces ni te atienden. Es como llamar al 911, dicen. Eso sí, el barrio cerrado que está acá a unos metros, sí tiene la seguridad de este destacamento. Y fijate la cantidad de vecinos que se juntaron en minutos nada más. Y vamos a empezar a compartir... Se autoconvocaron, ¿no, pampa? No hay ninguno. Exactamente. Y ayer hicieron una marcha, una movilización, una caravana. De todos los que están acá, Mariana, no hay una o uno que no haya sido robado. Es más, muchos de ellos están sin celular porque salen hacia la calle por las dudas. María Cristina, es el caso de muchos de ustedes. Yo te escucho, Mariana. Gracias, Mariana, por preocuparte por este tema. Claro que sí, María Cristina. ¿Qué está pasando en Quilmes? Estamos hablando de la inseguridad en muchísimas localidades, pero lo de Quilmes también ha llamado la atención en estos últimos días. Tal cual como vos lo decís. Nosotros somos de la jurisdicción de la octava. Nos convocamos todos los vecinos de Barrio Parque, Villa Cramer, Villa Elcira y Don Bosco. Hace mucho tiempo que venimos con reuniones, junto con el foro de seguridad, con el municipio, con las autoridades policiales. Pero la verdad que nosotros sentimos que las reuniones son estériles. Hace más de un año y medio que venimos teniendo paciencia. Por eso ayer la convocatoria fue para nosotros exitosa. Usamos la metodología de la caravana por el tema de la presenciabilidad. Sí, para cuidarse, claro. Y tuvimos más de 60 vehículos. Hicimos todo un recorrido por la jurisdicción de la octava pidiendo más seguridad. ¿Y tuvieron respuesta del municipio, María Cristina? ¿Alguien apareció? Mira, Mariana, todavía no tenemos ninguna respuesta. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. Te vuelvo a decir, el año pasado, junto con el foro, los cuatro barrios que yo te mencioné, estuvimos constantemente en reuniones. Nos pidieron paciencia, que van a venir móviles, que van a venir motos. Y no hubo ningún cambio. La verdad que no... ¿Cuáles son los hechos de inseguridad que prevalecen, María Cristina? ¿Qué son? ¿Azaltos a las casas? ¿Motochorros? ¿Qué es lo que están viviendo? Mirá, Mariana, todos, todos, motochorros. Y Villa Cramer, la semana pasada, tuvo cinco delitos, de los cuales tres fueron motochorros, dos entraderas. Y uno fue muy difícil, porque el vecino lo golpearon y estuvo varias horas internados en el serratorio. Estamos viendo imágenes, mientras vos hablás, de cuento, María Cristina, de una cantidad de videos que llegan de distintos tipos de delitos allí en Quilmes, de todo tipo, a la noche, a la mañana, motochorros, entraderas, de todo. Realmente se nota que están viviendo con miedo. Mariana. Terrible. Nosotros acá hoy salimos todos sin celular. Y aparte, ¿sabés? Esto como es, estamos medios anestesiados. ¿Sabés lo que es salir de tu casa y escuchar un ruido y pensar que te vienen a robar? Es constantemente. Por eso nosotros estamos pidiendo. No, nosotros queremos vivir mejor. Sí. Y merecen vivir mejor también. Dios mío, mirá cómo salen, mirá cómo salen. La pimienta y la alarma vecinal. No es mentira. ¿Qué tal? Buen día, buen día. ¿Cómo estás, Susi? Permítame mi choronaje de mandarle un beso al doctor Cap... Capulla. Tiene tu panza el doctor. Gracias, muy amable. Muy bien, muy bien. Mandale un beso a Susi. Mandale un beso, Susi, el doctor. Eso enorme, gracias. Muy amable. Gracias, te sigo por Instagram. Chao. Muy bien. Te sigo por Instagram. Es un galán, el doctor. Es un galán. Susi, escúchame una cosa. ¿Salís siempre con el gas pimienta en la mano? ¿Cómo es eso? O sea, agarrar las llaves y el gas pimienta. Está gastado. Está gastado. Sí, está gastado. ¿Lo usaste? Y por temor a que me la roben, sí, mamá, le. ¿Cómo usaste, por ejemplo? ¿Que vino alguien a querer asaltarte y le tiraste el gas pimienta? ¿Cómo fue? Así. A esta altura no te acerques porque te lo vacío. Así. ¿Pero lo disparaste? Bueno. ¿Lo llegaste a disparar? Sí. Sí, me estornudé todo después. Y no te dio miedo porque no deja de ser algo, claro, que por ahí el otro reacciona y sí. ¿Y evitaste el robo así? No. No, igual te robaste. El miedo paraliza, olvídate. El miedo paraliza. Sí, me terminaron robando igual, no importa, salgo sin celular porque me robaron la semana pasada. Pero Susi, estaba armado el tipo, vos le apuntás con el gas. ¿Y el tipo te apunta con un arma? Sí. Y ves una locura. ¿Y saben quién me dio valor? ¿Sabe quién me dio valor? Una señora que hace unas semanas salió en todos los medios a seis en tres motos, dos en cada uno y así. Y los espantó y bueno, ¿viste? Es así, lamentablemente. Acá está diciendo Susi, está el doctor Cristán Poletti acá que dice, claro, es un peligro. Es exponerse mucho, ¿no? Nosotros te entendemos, Susi, porque obviamente uno trata de cuidarse como puede. Es exponerse mucho, Susi. Uno nunca sabe cómo reacciona, pero es exponer su vida en eso, ¿no? Sí, pero tiene miedo también. Quiere llevar algo que... Sí, te entiendo, Susi, hablame. Pasa algo. Es un problema. Yo soy de Don Bosco, Don Bosco empieza acá enfrente, ¿no? Venimos trabajando en Don Bosco hace años, porque esto no es de ahora. Venimos trabajando hace años. Esta es Villalcira, que es Bernal, vienen trabajando hace años. Allá enfrente está Villa Cromer, que es otro barrio de Bernal, que vienen trabajando hace años. Lo que por primera vez conseguimos es unirnos. Uy, perdón. Bien. Unirnos los barrios y hacer... No es la primera medida que hacemos. Hay muchas medidas que venimos haciendo. Mirá, Mariana, de manual. De manual, esta pasa siempre cuando está... Sí, ahí viene. En serio. Ah, para esta. En medio, cuando está la televisión, ¿quién aparece? Pero la previa fue peor. Hace... Desde el 4 de febrero del 2020 que nos vienen prometiendo motos. Recién, antes de empezar la nota, seis motos. Vimos las motos que con los vecinos aplaudimos, aplaudamos. Hoy, cuando vieron las cámaras. Vieron las... Exactamente. Cuando se enteraron de esta movida porque nosotros convocamos a los vecinos y nos manejamos así. Nosotros somos vecinos que queremos trabajar en pos del bien común. Nada más. No trabajamos en contra de nadie. No están politizando tampoco eso de ninguna manera. Son vecinos que se unen para pedir que los cuiden. Lo básico. Susi, vos recién comentabas que... Hace años. Hace años que vienen también trabajando ahora juntos, pero antes más separados, frente a esta problemática que es la inseguridad. Vos sentís que durante la pandemia, desde que comenzó en marzo del año pasado, la situación empeoró, empeoraron los delitos, los crímenes, los robos. ¿Cómo lo vivís vos, Susi? Cuando fue el cierre total, nosotros tenemos, del otro lado está la famosa Villa Azul, que es la que el año pasado cerraron, ¿sí? Del lado de Don Bosco la tenemos, Villa Itatí y toda la zona de Don Bosco estuvimos cerrados. Y no hubo mermó, pero porque estábamos todos encerrados. Claro. Pero parece que después les dieron de comer, ¿viste? Porque es impresionante y van saltando, salen de Don Bosco a Villa El Ciro, de Villa El Ciro a Villa Cramer, de Villa Cramer a Barrio Parque. Entonces, este año, por primera vez en enero, en plena pandemia, exponiéndonos a contagiarnos del virus, perdón, nos unimos los vecinos, porque acá no es que salimos a tontas y locas, no. Hicimos presentaciones, iniciamos expedientes. Se organizaron. Y hace años, ahora, antes, o sea, hace años que venimos trabajando. Y no cambió nada. Bueno, ayer es la primera vez que vienen previa a una movilización. Yo entiendo que venden las notas que llaman de color, pero nosotros nos movilizamos y es importante que esto se difunda, que los vecinos nos estamos uniendo y que nos tienen que escuchar. Porque somos contribuyentes que somos los que les pagamos el sueldo. Entonces, escuchen al vecino. No pueden venir a mi casa, Mari, a decir, no, Susi, el caño del baño está acá. No, Mari, no me vas a decir a mí dónde está el caño del baño. Entonces, yo te digo, ¿dónde se escapan? ¿Cuáles son las vías de escape? Pedimos puntualmente en estos lugares. ¿Qué es Gary? Exacto. Claro. A ver, Mariana, me está escribiendo un altísimo funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación y me cuenta que, al igual que en otros 31 distritos, a Quilmes han mandado 220 prefectos para custodiar el tema de la inseguridad. Susi, ¿ustedes vieron alguno? ¿Hay algún prefecto por esa zona? No, no, estuvieron hasta diciembre del año pasado porque Don Bosco venía haciendo una salpicada seria y no, este año no han hecho... Te llegó tarde el mensaje, Mecha, debe ser de diciembre. No, no, me está diciendo que ahora, inclusive mete un poco la cuña y dice... No, que te diga en la calle. A ver, no me debes saber, porque lo distribuyen a los territorios. Acá me dice el funcionario, Susi, quiero recordar que la presencia de las Fuerzas Federales en el conurbano son lo complementaria de quien tiene a cargo prioritariamente esa tarea, que es la policía de la provincia. Bueno, se metió de nuevo la interna del frente de todos. Bueno, que diga dónde está el operativo. ¿Dónde está el operativo? Claro, ¿dónde están los prefectos? Si nosotros lo vamos a corroborar. Susi, te hago una pregunta. Se sigue sumando gente. Cuando vos... Susi, ¿me escuchás? Hola. Ahí se suma otra vecina. A ver, no, quería saber qué tipo, cuando vos hablás de que la mayoría están sin celular, lo que más se ve, más allá del motochorro y de entrada en la calle, es que te arrebatan el celular, que van al celular. Claro, sí, así, tac. Bueno, eso podría ser una medida que lo resuelva, más allá de la policía, la intendencia, haciendo un rastreo, porque si te roban el celular es porque en algún lugar lo revenden. Entonces, si por ahí se ubicara el lugar de reventa y te lo cierran, ahí se le complicaría al arrebatador que te complique la vida a vos, que te dejas sin celu, ¿me entendés? Te cuento que ya le paso. Son cosas simples. Te cuento un caso puntual que pasó la semana pasada y yo le paso el retorno para no hacer toda la nota. En la esquina de mi casa a una vecina le robaron el celular, a punta de pistola, porque tienen unas armas que son... Sí, sí, sí. Yo no las vi nunca. Bueno, era un jueves, me llama Susi, por favor, me acompañás a la comisaría. Fui, ponele que fue el jueves, el viernes. ¿Con qué se encontró en la puerta? Con los dos delincuentes. No. Que venían a salir de testigo. Que venían a salir de testigo. Que venían a salir de testigo a un chico que le habían, a otro que le habían sustraído la moto. Entra la vecina y le dice, estos son los que me robaron. No, no, no. Y le dice, dame el nombre y el apellido. Le digo, que te doy el nombre y el apellido. No, no podemos, qué sé yo. Y le digo, bueno, decime, por favor, si tenían antecedentes. Y nos dijo que no. O sea, no nos verseen más. No nos verseen más. Es increíble lo que estás contando. Fue a hacer la denuncia porque le robaron el celular y se encuentra con los mismos delincuentes denunciando que le habían robado la moto. Y que seguramente sería de motochorros. La moto. Es increíble. Por eso hay que tener cuidado con las motos que no tienen... La inseguridad llega aún hasta a los mismos chorros. O sea, esa es la realidad, ¿no es cierto? Porque es así, es generalizada, ¿no? Es una verdadera... Es un colmo, es el colmo, el colmo realmente. Y es tierra de nadie, como dicen los mismos vecinos. Mariana, seguimos sumando. Seguimos sumando gente. Acá están Tiziana y Alicia. Fijate la cantidad de gente que se juntó en minutitos nada más. Todos con alguna historia que tiene que ver con la inseguridad. ¿Tiziana, te robaron? Sí, a todos los que estamos acá tuvimos algún hecho de esa naturaleza. Por eso nosotros quisimos juntar fuerzas con todos los barrios que pertenecen a la octava. Empezamos a reunirnos en la puerta de la comisaría a la octava, que el único que habló fue el señor de Facio, que es de la municipalidad, donde nos dio la primera reunión en el mes de diciembre prometiendo el oro y el moro. No hizo nada. Ahora él pasó a otro lugar, quedó en su lugar este Bárbara Cosimano, tuvimos una reunión con ella. Pero el tema es que acá, mientras nosotros nos mantenemos alerta, entonces pasa la policía. Pero después deja de pasar. Incluso nosotros lo que pedimos es que tienen que pedir documentación a todos. A mí no me ofende que me pidan el documento. Claro, está bien. Tienen que pedir documentación a las motos, sobre todo. Acá los robos son en cualquier hora del día. Nos cambió la forma de vivir. Nosotros a la noche no salimos. Y en las horas pico, después de las 12, y más ahora que no, los chicos no van a la escuela porque también tenemos esa, no hay gente en la calle. Te arrebatan como si nada. Ahora, vos decís que en aquel momento los recibieron en el municipio Tiziana y ahora, ¿apareció alguien luego de la movilización de todos los vecinos? ¿Alguien dijo algo? ¿Dicen cuál es el problema? No, no, no. Acá no apareció nadie. Simplemente hoy vemos la diferencia de que empezaron a pasar patrulleros y unas motos que en el mes de diciembre nos dijeron que los estaban preparando con motos de gran cilindrada porque notaban que para, digamos, poder apresar a un motochorno tenía que tener una moto más potente. Pero acá no los vimos. Simplemente hoy se están paseando por acá porque están los medios. Impresiona la cantidad de vecinos que se van acercando. Los vemos, ayer ya se movilizaron todos y hoy vuelven allí a acercarse, cada uno con su testimonio, cada uno con su historia, con miedo. Todos han vivido cosas muy difíciles y la no respuesta de las autoridades. ¿Sabés que volvemos siempre a lo mismo? Cuando uno ve las encuestas, la preocupación más importante de la gente es la economía y la inseguridad. Pero en este caso, fíjate vos que la inseguridad... Parece que estamos madriendo este debate muy parecido al de la semana pasada. Que los vecinos te dicen, sabemos exactamente dónde roban, a qué hora, por dónde se escapan, por dónde se escapan, dónde los reventan, todo. Lo saben los vecinos y la policía no lo sabe, no tiene recursos, no puede o es cómplice. Ahí hay una intercomunicación. Los foros de seguridad están para eso, están para que la gente le cuente a la policía y a las autoridades de dónde viene todo eso. La gente se organiza y ocupa su tiempo, que en vez de estar dedicándolo a trabajar o a cuidar a sus hijos, tiene que ir y tener reuniones en el municipio y todo. Y nadie le da una respuesta, nadie le dice nada. Quilmes es un departamento que, por ejemplo, en julio del año pasado, el ministro Berni los sacó a todos los jefes de la policía de ahí y los cambió. Yo lo recuerdo, lo tengo muy patente. Y la situación es igual. Quilmes es en clave narco. Es un lugar muy difícil. Es en clave narco. Es un lugar muy difícil. Es estratégico para la distribución de la droga dentro de lo que se convirtió. Yo recuerdo que en julio, habrá sido agosto del año pasado, en medio de la pandemia, hicieron un corte de cabezas muy importante. Pero volvemos a lo mismo, claro. O sea, cortan la cabeza del policía, ni siquiera le dan el derecho de defensa al policía, porque la verdad que muchas veces tenés todo podrido a la comisaría de los de la comisario para abajo y viene un comisario nuevo con todo podrido abajo, ¿qué puedo hacer? Entonces, como no tiene resultado, en dos meses lo cortan ahí, que capaz que es un buen comisario y no lo escuchan. Ahora, la pregunta que le quiero hacer a Tiziana. Tiziana, ¿vos creés que los chorros son del barrio o que vienen de otros barrios de Quilmes o quizás de otras localidades vecinas, de por ahí Lanús, Avellaneda, Lomas? ¿Qué creés? Mira, en algunos casos donde fueron gente robada, que acá hay una chica que puede dar testimonio de eso, eran, digamos, del barrio, pertenecen a la octava. No te puedo precisar la calle, pero sí, los conocemos. Pero eran de ahí, claro. Son de la zona. Entonces, el tema es que incluso sabemos que hicieron allanamientos y a la persona que le robaron, que tenía un negocio, ni le avisaron del allanamiento y ni le avisaron si encontraron las cosas, las pertenencias que le habían robado. Yo no quiero hacer, digamos, puntualmente, porque todos tuvimos un hecho parecido a este. Nosotros lo que queremos es vivir tranquilos, nosotros pagamos los impuestos todos los meses y queremos vivir tranquilos, poder salir a la calle con nuestros hijos a dar una vuelta sin tener que pensar de que te van a robar el celular. Nadie sale con celular. O sea que nosotros estamos incomunitados en la calle. ¿Pero por qué? ¿Por miedo? Berni, Mayra Mendoza, la intendenta, alguien, digamos, de relevancia, ¿fue a hablar con ustedes? No, acá no vino nadie, Berni, brilla por la ausencia. No, no vino nadie, simplemente después de mucho tiempo, en diciembre pedimos una reunión con la policía, porque, por ejemplo, en la octava ya no pueden ellos hacer el itinerario del patrullaje. ¿Por qué? Nunca nos dieron bolilla, recién en el mes de abril, vinieron un día a las dos de la tarde, donde hay muchos vecinos que trabajan y no pudieron asistir. Le pedimos que, por favor, haya más patrullaje y que se pidan los documentos a la gente, a las motos, a las bicicletas, a todo el mundo al que va caminando. Prevención. Es una manera de prevenir, acá no hay prevención, esa es la palabra, no hay prevención. Entonces, únicamente se visibilizan cuando hay un hecho delictivo. Tiene que haber un muerto para que acá nos den bolilla. Pero, Tiziana, cuando vos preguntan, perdóname, cuando ustedes plantean esto, que parece muy lógico, prevención, dar vueltas, patrullar, lo de los documentos puede ser también, pero sería como una segunda instancia, requeriría otro tipo de, no sé, de argumentación en tal caso. ¿Qué te responden ahí? ¿No tenemos recursos o sí a partir de mañana lo vamos a hacer y ustedes no lo ven? ¿Cuál es la respuesta inmediata que obtienen? Mirá, la primera vez que tuvimos reunión con Defacio, se llenó la boca diciendo que con este gobierno, le están pagando tres veces más la nafta a la policía. Y que habían comprado motos, y que habían comprado patrulleros, pero después acá no se ven. Incluso muchas veces le pedimos que queríamos saber en dónde tenemos cámaras de seguridad. Y nos dijeron que eso no lo podían hacer porque era confidencial. Pusieron una aplicación con el celular y le dijimos, aplicación al celular si salimos sin celular. Incluso pusieron algunos postes con esa aplicación. Es tan contradictorio, ¿no? No, no, es tremendo. Yo te escucho, Tiziana, y me da la sensación de que vos contás tu día a día. Es como si las autoridades no supieran lo que es el día a día de ustedes, ¿no? Es tremendo. De la aplicación del celular. Vos decís, yo no puedo ni siquiera salir con el celular. Es como que se sienten que están viviendo una vida que nadie conoce, ¿no? Porque quienes los tienen que cuidar no saben qué les está pasando a ustedes. Es esto. ¿Hace cuánto vivís en el barrio? Yo en el barrio hace... Primero viví, ahora vivo en Villa Cramer 35 años. Y antes también viví en Villa Alcira. O sea que tengo unos cuantos años, no soy joven. Y sé muy bien la realidad de los barrios. El tema es que no nos escuchan. Nos prometen, anotan. Cuando estamos en reunión, anotan, anotan, anotan. Y ahí se queda la cosa. Mariana, Alicia vive hace 65 años en el barrio. Y hace poquito le desvalijaron literalmente su comercio. Qué bárbaro. ¿Qué tal, Mariana? Buenos días. ¿Cómo estás, Alicia? Qué bárbaro. Sí, mira, yo tengo negocio acá a dos cuadras. Directo da a la esquina al destacamento de Villa Alcira. No se puede creer. Tengo un domo de seguridad enfrente. ¿Y cómo te explica? Que yo, bueno, yo te explico. Mirá, esto hace un mes. ¿Cómo puede ser que en un mes que pasó, yo sé quiénes son los ladrones, dónde viven? Estoy esperando que la fiscalía me llame para ver el domo de seguridad. Gracias a la voluntad, buena voluntad de los vecinos, sé que hicieron un allanamiento. ¿Dónde están mis cosas? Claro, es increíble. No, no, es como si la víctima no tuviera derecho, ¿no? Aparte que no eran cositas. Es una vergüenza que la fiscalía me dio. Bueno, yo te estoy hablando aparte de herramientas muy caras, de cosas muy grandes. Y yo sé que hicieron un allanamiento y sacaron esas cosas. ¿Sabes lo que me contestaron en la comisaría? Que no hay patrulleros porque están custodiando las vacunas. Y las vacunas también, ¿dónde están? Y también, ¿dónde están las vacunas? Alicia, enseguida vamos a volver. Allí a Quilmes se siguen juntando los vecinos. Cada uno con su historia, cada uno con su problema. Pero el problema de todo, porque la verdad que están todos juntos, unidos, pidiendo que los cuiden. Y ahora nos vamos a San Martín, porque sucedió con Ignacio, un chico de 21 años. Estaba regresando a su casa para ver el superclásico con su papá. Y un patrullero, que cruzó en rojo, venía en contramano, lo chocó. Y lo trasladaron rápidamente al hospital, pero no lo pudieron salvar. Ya mismo vamos a San Martín. Su familia reclama justicia. Hola, Mónica. Mónica es la tía de Ignacio. Hola, Mariana. Sí, tal cual. Acá estamos con Mónica, que es la tía de Ignacio. De Ignacio, nada peor que contar que la muerte de un joven de tan solo 21 años. Pero se suman elementos que suman tristeza e indignación a toda la familia y amigos que tengo a mi alrededor. Que es que justamente el patrullero vino en rojo, cruzó en rojo y a contramano, sobre una avenida principal y a alta velocidad. Porque está en la foto de cómo quedó el patrullero después del impacto contra la moto. Estamos viendo la foto de la oficial que venía manejando. Y se ve la moto, el frente de la moto. El patrullero, ¿no? Exactamente, ven que el patrullero quedó muy dañado, lo que evidencia la alta velocidad. Exactamente, gracias, Joaquín. No sabemos, digo, si venía persiguiendo a alguien, ¿no? ¿Por qué venía contramano? ¿Por qué a tanta velocidad? Había versiones, ahí vamos a escuchar seguramente, y tiene el testimonio, ¿no? El que vamos a presentar ahora, Mariana. Pero la idea era que iba abriendo a una ambulancia, pasó a una ambulancia, o que venía siguiendo la ambulancia. Esas son las dos versiones. En el video no aparece la ambulancia, allí está Mónica, la tía de Nacho. Mónica, lo siento muchísimo. Hola, buenos días. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. Siento mucho lo que están viviendo, están pidiendo justicia. ¿Qué le pasó a Ignacio? Él venía a ver un trabajo de Ballester, venía a ver el superclásico con el papá, y esta asesina, el volante, cruzó el semáforo en rojo y lo invistió contra la vereda del negocio aquel de allá atrás. La imagen es tremenda. Terrible, Mónica, terrible. Estamos viendo la imagen, es terrible cómo impacta. Ignacio venía en moto y se nota que vuela por el aire, con el cordón. Él venía con casco, inclusive, pero fue fatal el golpe. Sí, tenía el casco puesto, de milagro, no fueron dos los embestidos, de milagro. Pero... ¿Por qué fue, decís, Mónica? ¿Venía alguien atrás? Sí, Nacho nos salvó. ¿Cómo? Había otra chica, que es la testigo, que venía atrás de él y cruzó unos minutos más tarde. Pero ella vio todo, ella vio todo. ¿Y qué dice ella? Es la testigo clave, que es la que asistió a Nacho, la que estuvo hasta que se lo llevaron a la ambulancia. ¿Y qué cuenta ella? Venía a alta velocidad el patrullero, venía en contramano, cruzó en rojo, ¿todo eso fue así? No, sí, no tuvieron, ellos tenían el semáforo en verde para cruzar, el patrullero cruzó en rojo, en contramano, media cuadra ya venía en contramano, sobre una avenida. ¿Venía la sirena puesta, Mónica? Ella venía detrás de él. ¿Venía con la sirena, algo que pudiera alertar a quienes estaban cruzando? No, no tenía la sirena puesta. Y la ambulancia que dicen que venía... Nunca existió esa ambulancia. Ah, mentira. Es mentira, nunca existió. Nunca existió. Bueno, ¿por qué venía el patrullero así? ¿Por qué venía contramano? ¿Por qué venía tan fuerte? Ahí se plantea otro tema, que tiene que ver, por supuesto, con lo que se sabe normalmente. La sensación siempre que hay un accidente o un incidente con un patrullero, con una ambulancia, es que sirenas prendidas, y sea lo que sea, porque están en actividad, tienen derecho a hacer cualquier cosa en las calles. Y la verdad que no es así. La ley no los habilita ni a los patrulleros, ni a las ambulancias, ni a los carros de bomberos. Claro, aún cuando tengan la sirena colocada. Acá no hay sonido, pero sí parece que haber luces del patrullero. No sabemos si hay baliza, pero no sabemos si hay sirena. Cualquier cosa, ¿eh? ¿Y cómo fueron esos minutos luego de que embistiera a Ignacio, el patrullero, Mónica? Vos decís que la testigo lo ayudó, la oficial que venía manejando, por ejemplo, se bajó del auto. ¿Qué pasó ahí? No, la asesina, porque no es policía, es la asesina, se quedó arriba del patrullero. Tenía el handy que podía haber llamado a la ambulancia urgentemente y no lo hizo. No lo hizo. ¡Qué increíble! Se quedó arriba de la camioneta. El único que bajó fue el acompañante. ¿Y cuánto tardó la ambulancia en llegar? Pero había personas que lo asistieron a mi sobrino. ¿Cuánto tardó la ambulancia en llegar? Unos minutos, no sabemos. Llegó rápido. A nosotros, la familia nos avisaron una hora y media más tarde y ya Nacho ya estaba muerto en una guardia del hospital. ¿Y él llega con vida al hospital? Él llegó con vida. Mónica, él llegó con vida al hospital entonces. Sí. Claro, ¿cómo le van a avisar a la familia una hora y media más tarde? De locos. Y a Mónica, ¿a la policía le hicieron un control de alcoholemia o algo, algún control de droga o alcohol? Es difícil que ella lo sepa, que ella esté al tanto, pero eso es de rigor. Es de rigor, es de rigor. Porque si no tenía la sirena puesta, iba a contramano. ¿Qué pena puede tener una policía que viene manejando contramano? Me imagino que alguna explicación tendrá para haber venido, ¿no es cierto?, contramano. Sí, lo que pasa es que nada justifica que vaya de contramano, que tome el carril de contramano y que cruce el semáforo en rojo. Salvo que estuviera, no sé, persiguiendo, pero debería haber sido algo que la gente se alerte. Nada justifica lo que hicieron. No, no, no estamos frente a una culpa temeraria, ese accionar del que no le importa, va, no le importa sería ya un homicidio con dolor eventual. Yo creo que es una culpa temeraria. El código lo prevé y prevé pedras de hasta seis años para este tipo de delitos. No es carcelable, digamos. No, por supuesto que no. Mónica, ¿te llamó alguien? ¿Tenés alguna novedad respecto de eso? ¿Es una policía, es una funcionaria pública? ¿Alguien del Ministerio? ¿Alguien de la Secretaría de Seguridad de la Intendencia? ¿Alguien le contó a la familia algo? ¿La Fiscalía? ¿Tienen alguna información? No, no, nadie, todavía nadie. Nadie. Mónica, sé que está la abuela de Ignacio ahí con ustedes, también pidiendo justicia. Sí. Me gustaría escucharla. Sí, Mariela, ya le paso el retorno. Mientras le paso el retorno te cuento un poco más de Nacho. Nacho tenía dos trabajos, él era un barbero muy querido acá en sus dos trabajos y con su afán de progresar todavía más, me contaba la familia acá que estaba buscando más trabajo. De hecho, ayer a la tarde cuando venía en su moto, venía de escuchar otra oferta de trabajo para seguir progresando y la idea de él era llegar después a la casa de su papá a ver el partido. Ahora sí te pongo en contacto con Olga, que es la abuela de Nachito. Olga. Buenas tardes, buenos días. Hola, Olga. No sé, en el día que vivo. Lo siento muchísimo, Olga. Estoy tan angustiada porque mi nieto ya no está más y queremos justicia por él. Queremos justicia porque era un chico que... ¿Cómo era, Ignacio? No sé cómo decirlo, eran dulces, era todo. No sé, la verdad es que no hay palabras ni para nosotros, ni para mi hijo, ni mi nuera que están sufriendo. Muchísimo, te entiendo, Olga. No sé qué decir, porque estamos malos. Espero que sea justicia lo único. Exacto, la justicia es lo único que puede, de alguna manera, ayudar a llevar adelante el dolor, ¿no? Porque es un dolor que no se va, es un dolor que acompaña cuando uno pierde a alguien querido. Y encima, en estas circunstancias, no hay consuelo, Olga, no hay consuelo. Y me imagino que ahí te están acompañando todos los vecinos, a toda la familia, ¿no? ¿Qué crees vos que pasó? ¿Qué le dirías a esa mujer que venía manejando el patrullero? Eso es lo que genera Nacho. Toda esta gente es lo que genera Nacho. Nacho era una buena persona. Nacho, si te tenía que ayudar, te ayudaba. Nacho era bondadoso, era bueno. Era bueno como hijo, como sobrino, como nieto. Como hermano. Nacho provocaba todas estas cosas. Preguntaba uno por uno y te va a decir lo que era Nacho. No hay palabras para explicar lo que era Nacho. No hay palabras. Nacho venía manejando su moto. Solo pedimos justicia. No nos abandonen. Justicia por Nacho. Justicia por Nacho. Justicia. Que no quede impune todo esto. Y que pague la persona que tiene que pagar. Solamente pedimos eso. Los padres están destrozados. Están esperando que llegue Nacho. Y nunca más va a llegar Nacho. Nunca más va a llegar Nacho. Una familia destruida. Este era Nacho. Este. Mírenlo bien. Este era Nacho. Con toda la vida por delante. Hermosa persona por dentro y por fuera. Esta hermosa persona se la llevaron. Le arrebataron la vida. En un segundo se la arrebataron. Queremos justicia. Que no quede impune. La muerte de mi sobrino. Toda esta gente va a pedir una y mil veces más. Si tenemos que cortar, cortaremos. Si tenemos que ir a cualquier lado iremos. Siempre pidiendo justicia. Siempre. Estamos acá acompañándolos, Mónica, desde nuestro lugar. No sabemos qué decir más allá. Olga, no. Sobran las palabras. Verlos a ustedes. Ver esos carteles. Ver la foto de Nacho. Ver el dolor. Ver el pedido de justicia. Y obviamente nosotros acompañamos desde acá dándole visibilidad al tema. Y estamos a disposición en todo lo que podamos colaborar. Y obviamente pienso en esa mujer que venía manejando. Pienso que sentirá en este momento. ¿Qué le dirías, Olga? ¿Qué le dirías a esa mujer? ¿Qué le dirías a la mujer policía? Que pague. Que pague. Que pague lo que ella hizo. Porque no le vamos a perdonar lo que hizo. Sí, la verdad que siendo como es una vigilante o lo que fuese, con el cargo que tendría ahora, que se quede sola. Sola. Porque nosotros quedamos sin nuestros nietos, sin nuestros sobrinos. Nada. Sin nada. La imprudencia también, ¿no? Habrá que analizar en algún momento también. Tenemos bronca. Porque acá no hay justicia. Pero esto tiene que ser justicia por mi nieto. Una cuatro por cuatro. Esas cosas, esas cañones. Tienen que condenarla a ella. Y raro que no salga de... No sé si es que no salga más. La sensación de todo, ¿no? De la gente. Lo escuchamos con hechos de inseguridad. Ahora lo escuchamos en esto. Es una asesina, sí. La sensación de que la justicia no llega, ¿no? Que los procesos son tan largos. Es que recién Fede lo decía. Es muy difícil darle consuelo a la víctima en un asunto así, ¿no? En una situación. Y es verdad que sucede que a veces uno ve que un patrullero va con este manejo descuidado, hasta un poco imprudente. Que no se tape esto, que no se tape. Que se haga viral por todos lados. Que se haga justicia por Nacho. Eso pedimos, Mariana. Eso pedimos. Solamente eso pedimos. Uno tiende a pensar que el hecho de que... Que lo estamos haciendo pacíficamente, porque como verán, lo estamos haciendo pacíficamente. Por supuesto. Exacto. Es un pedido legítimo de justicia. Y obviamente cuando uno ve que quien venía manejándose una policía, tiende a pensar que pueden de alguna manera protegerla, ¿no? Uno se pone a preguntar... Está detenida igual. Está detenida. Ahora, si podría en todo caso atenuar la responsabilidad de esta persona. Mariana, déjame agregarte algo. Acá tenemos a otra tía. ¿Cómo es tu nombre? Vanina. Vanina, voy a tratar de ponerte el retorno. Vanina está diciendo que le están llegando mensajes de allegados de la mujer policía. De la mujer policía, sí. ¿Y qué te dice? Y que, porque en vez de descrachar, no averiguó bien que la señorita policía estaba yendo a ayudar a un lugar donde estaban robando. O sea, completamente distinta a la versión. Y dice, la conozco en persona, trabajé con ella, sé quién es y ojalá te des cuenta lo mal que estás haciendo. Ojalá no necesites a la policía, me dice. Es raro que no viera, no con la sirena. Y no tengo problema porque es de cine de mi barrio esta chica. Y no tengo ningún miedo, no le tengo miedo. ¿Qué me viene a decir? Ojalá no necesites a la policía. Está usted un loco. Encima. Ahora estaba yendo a un robo, dicen. Todo esto es. Si hubiese sido así, si hubiese sido así, puede ser. No tenía las ideas. No, pero está cambiando la versión de lo que declaró. No, no lo podemos usar. Con ver el video no lo podemos usar, me parece. Es agravante porque ojalá no los necesite. Es agravante porque es funcionaria pública. Pero, pero, yo no sé, no todo el tiempo y en una avenida, pero si vos tenés una alerta, que eso es fácil de probar en el 911, cuando vos le seguís el radio a una cuadrilla policial, que te dicen, sí, chocó porque estaba siguiendo a un delincuente. Obviamente el choque no es una opción, pero dentro de la emergencia de seguir un delincuente, es posible que los policías... Sí, pero ahí es donde uno se pregunta. ¿Están preparados los policías? ¿Saben hacer persecuciones? ¿Esta chica sabía manejar tan bien como para meterse contramano, pasar en rojo, seguir a todos los lugares? Bueno, para manejar un patrullero hay que hacer un curso. En una camioneta 4x4, que es el doble de un auto común. Pero para manejar esas camionetas, para manejar un patrullero, hay que hacer un curso, y los policías no pueden manejar la camioneta sin tener el curso respectivo. Y me llama la atención... Pero mirá que habla, porque siempre los patrulleros tienen que ir dos personas. No, más dos, más dos personas. Pero no siempre, el marcador lleva una sola persona, por ejemplo. El patrullero que anda marcando la cuadrícula, que va a un montón de kilómetros por hora, que debería ir a más despacio, ese lleva a una sola persona. Igual, la verdad, que el hecho de que esté recibiendo Vanina amenaza, No, una locura, eso lo tiene que denunciar. Por supuesto, o sea, tampoco se puede justificar de ninguna manera. Entendemos que la policía no salió con la camioneta a matar gente. No era esa la intención, pero estar en un lugar así requiere una cierta responsabilidad y los actos tienen consecuencias. Y acá, obviamente, hubo imprudencia, ¿no? Si estaba persiguiendo a alguien o si iba a un robo, tenía que tener la sirena puesta, por lo menos. Sin duda, no podemos decir si tenía o no, pero la baliza se veía, pero no tenemos audio. De todas maneras, por más que tuviera la sirena puesta... Yo no creo que estuviera de algún modo justificado este accidente. No, de ninguna manera. Igual intuyo, intuyo por el oficio que si hubiera estado la sirena, frenan. Los autos que tienen paso, frenan para dejar paso a la policía, que justamente es el efecto de la sirena. Pero aparte, acá hay una cuestión de actitud, lo hemos visto la semana pasada, perdón, con el otro caso terrible del niño que fue atropellado. Es la actitud de la policía, ¿no? No paró, no se bajó del auto, no llamaron a la ambulancia enseguida. Enseguida, o sea, también es la reacción posterior. Y hay que ver que cómo estaba ella, cómo estaba ella, estaba en shock, hay que verlo. ¿Puede ser, Doc? Puede ser. Le dijimos la vez pasada también que a veces la persona queda paralizada. Hay un shock. El que baja es policía, el que baja... Sí, el acompañante. Ahora, Vanina, vos estás ahí y hay una persona que es vecina tuya que te está escribiendo porque te conoce, tiene tu teléfono. Pero también, al mismo tiempo, ¿es vecina o es conocida? No, no, me escribió por el Facebook. Está bien, pero es conocida de la mujer policía también. En todo caso, ¿será de la zona la mujer? Sí, 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 porque dice trabaja... No, debe ser que sea policía. Trabajé con ella. Y vos, a partir de esto, vos entablas un diálogo con ella. ¿Te sentís intimidada con lo que te dice? No, no, no. Recién agarro el teléfono y veo que me pone todo eso y que encima me pone ojalá no necesitas a la policía. Yo la verdad que lo único que le dije fue no te puedo contestar, porque no. Mejor no te contesto, le dije. Lo único que te voy a decir es que ojalá vos nunca te maten a nadie de tu familia. ¿Y la policía se sabe la edad que tiene la mujer que está detenida? Parece una chica joven por la foto. Para ver si tiene experiencia o no. 24 años, me parece, no sé. Sí, es una chica muy joven. Es una chica joven. Es una chica joven. 24 años, igual que esta chica que me está escribiendo. Pero todo está relacionado con todo, ¿no? Estamos diciendo, iba porque estaban robando en otra casa. La inseguridad, de vuelta, ¿no? El hecho que hace que salga un patrullero a todo lo que da, contramano. La razón que sea está mal, digamos. El origen está mal. Manina, ¿cuál era tu relación con Ignacio? Yo soy la mujer, la esposa del padrino, o sea, es mi sobrino. Es tu sobrino, es tu sobrino. Y allí están todos los familiares, los vecinos, convocándose, pidiendo justicia. En el medio del dolor, ¿no? Cuando uno tiene que estar tratando de entender lo que pasó, tener que salir a pedir justicia es muy difícil. Aquí estamos para lo que podamos ayudar, Manina, a disposición. Y les mandamos un fuerte abrazo, rezamos por ti. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso grande. Gracias, Joaquín, también. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a cambiar de tema, damos vuelta a la página, vamos a hablar de los efectos de la pandemia, que tienen que ver con un montón de cosas, pero además con lo físico. Por ejemplo, la vista. Está comprobado que el uso de pantallas en tiempo prolongado, y sobre todo ahora que tanta clase virtual, trabajo virtual también, ha hecho que aumente la miopía y que tengamos distintos tipos de afecciones en los ojos. Fatiga ocular, por ejemplo. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Así es, la miopía va creciendo. Yo les quiero mostrar cómo funciona el ojo y qué es la miopía. El ojo, cuando nacemos, mide aproximadamente unos 17 milímetros en diámetro axial, o sea, de la punta de la córnea hasta esta parte de aquí atrás. Me da impresión. Que se llama, esto es la retina, lo amarillo es la retina, y aquí está la mácula, este es el nervio óptico que va hacia... Menos de 2 centímetros, chiquitito. Claro, es como una pelotita desinflada, por así decirlo. Después el ojo va creciendo hasta llegar a 24 milímetros en el adulto. Cuando el ojo crece un poco más en el diámetro axial, o sea, de aquí hasta aquí, genera una especie de, para así que se entiendan, no es que la genere con esa forma, pero pensemos una pelota de rugby. Y entonces la imagen, a través de las luces, se va a generar aquí, antes de llegar a la retina, antes de llegar a la retina. Entonces se va a ver distorsionada. El miope ve bien de cerca, ve mal de lejos. Exacto. Se calcula que el 20% de las personas tienen un grado de miopía, y lo que estamos viendo es que para el año 2050, la mitad del planeta vamos a ser miopes. Pero eso es por las pantallas, porque en los chicos se está creciendo muchísimo la miopía, y creen que tiene que ver con el uso de las pantallas, ¿no? Tiene que ver eso parte, pero lo más importante, ¿sabés lo que es? La genética. Padre miope, madre miope, posiblemente hijo miope. Y hay algo, un fenómeno que es más importante que las pantallas. Pantallas me refiero a teléfonos celulares, televisores, tabletas, los dispositivos. Tiene que ver con la recreación, con el estar afuera. En esta pandemia se acrecentaron los casos de chicos con miopía, ¿por qué? Porque al no visualizar objetos a distancia... No, no ven de lejos, no usan la visión de lejos. Exactamente. Va cambiando lo que se llama la epigenética. Cambiar los genes lleva mucho tiempo. Claro. El ambiente puede modificar los genes, pero algo que se vio tan rápido, tan bruscamente, posiblemente tenga que ver con esto. ¿Qué hacemos? Porque los chicos ahora están sin clases. Ese es un punto. Los chicos no salen. Vos jugabas al elástico, vos jugabas a la pelota, vos también. Como muy con tiempo y espacio, doctor. Yo estaba en el barrio... Jugaba a la pelota y mi mamá me llamaba. Mi mamá me llamaba. Sí, Guillermo, venía a comer, que está la comida, y yo me pasaba jugando la pelota en la calle hasta última hora. Estaba en contacto viendo objetos a distancia. Hoy los chicos están encerrados en sus casas, observando estos objetos a menos de 30 centímetros de distancia, con una luz que los afecta. ¿Cómo podemos hacer en una realidad que tenemos, que los chicos están con la tablet, están estudiando? Inclusive el colegio lo hacen ahora a través de la tablet. Entendemos que les tenemos que bajar el tiempo. A veces nos cuesta, sobre todo en estos momentos. Pero ¿cuál sería el tiempo máximo que deberían estar? Hay una regla que es internacional, que también está en Argentina, que dice 20-20-20. 20 minutos de lectura, que puede tener una lectura, 20 segundos de distracción, mirando un objeto a 20 metros o 20 pies, que es un poco menos de 20 metros, pero eso, 20-20-20. 20 lectura, 20 segundos de relajación mirando un objeto que esté a distancia. En lo posible hay que generar ambientes externos. No están aconsejadas las pantallas para menores de dos años, de acuerdo a la OMS. Ahora, ¿qué optimistas que sos? Porque decís 20 minutos de lectura, los chicos están todo el día con el jueguito. Bueno, hay un punto que está hecho, un estudio hecho en Canadá recientemente, durante esta pandemia, que dice que los chicos estuvieron más de 5 horas diarias en recreación. A esto le agregamos el tema del estudio, o sea, el tema del colegio. Y además se ha comprobado que el riesgo de tener un trastorno de déficit de atención e hiperactividad aumenta por 8. Y después, el tema del sueño, porque se van a dormir, tienen pesadillas, descansan mal. ¿Qué pasa con las pantallas y el sueño, no? La luz azul genera alteraciones a nivel cerebral y eso dificulta el sueño, dificulta la concentración, dificulta el lenguaje. Esto también es un tema sumamente... De esta pandemia salimos todos mal. Sumamente importante. Miope seguro, encima. Lo que nos faltaba era eso. Ahora, la miopía no es solamente miopía, no es solamente miopía. También tiene que ver con los chicos que son miopes, a largo plazo pueden tener otros trastornos, como por ejemplo glaucoma, desprendimiento de retina. Glaucoma es el aumento de la presión intraocular y desprendimiento de retina, que cuanto más se estira el ojo, más es la dificultad. Pensemos que por cada milímetro que el ojo se estira, en vez de 24 o 21 milímetros, aumenta 3 dioptrías. Vale decir que una persona que tiene un ojo de 26 milímetros, seguramente tenga 6 dioptrías de graduación de déficit. Vamos a seguir hablando de esto porque es bastante complicado, pero tenemos que tomar recaudos, porque son las cosas que estamos haciendo todos los días, todo el tiempo y ya van a ser dos años de esta vida. Así que va a tener consecuencias físicas y tenemos que adelantarnos. Bueno, vamos a volver a Quilmes. Allí se siguen agrupando los vecinos. Adelante, Pampa. Mariana, sigue los vecinos acá. Recién aplaudieron en dos oportunidades. ¿Por qué? Porque pasaron las famosas motos que tantas veces les prometieron. Las motos. Están Cristina, están Gloria, ya te están escuchando. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Gloria, te escucho, te escucho lejos. Quilmes, octava. Sí. Soy Cristina, del foro de seguridad de Quilmes, octava. Ahí te escucho mejor, Cristina. ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias por atendernos. Por favor, estamos acá acompañándolos en este reclamo. Quiero que me cuentes vos, Cristina, tu experiencia y qué te lleva a estar ahí también con los vecinos reclamando por más seguridad. Bueno, como foro de seguridad estamos siempre acompañando al vecino, en todo momento. Y uno de los temas es, en realidad, de fondo. ¿Por qué? Porque hay un hartazgo, porque es un círculo vicioso. ¿En qué sentido? La policía se ve muy limitada, no puede detener. Cuando detienen, los fiscales los liberan. O sea, no ordenan su detención. Si son detenidos, los jueces los liberan. Es un círculo vicioso. No parece haber solución, ¿no? ¿Y qué pasa? Entre medio está el vecino y se siente constantemente víctima. Aún después de detenido se siente víctima. Y sí. Es un círculo sin fin. ¿Y qué les dicen las autoridades, Cristina, en esos foros? ¿Con los foros? El tema es que los foros necesitan mayor participación dentro de la organización de la prevención. Yo pienso que esa es la pata que está faltando. A pesar de que hay una ley que no se ampara. La ley 12.154. Y es preciso que escuchen al vecino, porque el mejor trabajo de campo, lo hace el vecino. Claro, ustedes tienen un montón de información, Cristina. A veces están los foros. Son magníficos los foros de seguridad, porque es la forma que tiene la policía de enterarse de primera mano. Pero falta ese trabajo en el equipo. Hay una ley. No, no, sucede. Esta gente está nucleada en foros de seguridad que tienen muchos años. Pero no nos escuchan. Es verdad. Pero ¿qué pasa si una vecina que se entera que a sus cosas las encuentran en un allanamiento ni siquiera las citan? ¿Qué pasa con esa fiscalía que se olvida de la ley de víctimas? ¿Qué pasa con esa fiscalía que se olvida del Código Procesal Penal? ¿Cómo no le dicen a la vecina, acá están sus cosas, venga a ver si son de usted? Si son suyas. ¿Cómo se accede, Cristina, a los foros? ¿Cómo te vuelves parte del foro? Bueno, en ese caso, por ejemplo, particularmente no teníamos conocimiento de esta manifestación que hizo la vecina. Pero nosotros generalmente cuando pasa eso, recurrimos, investigamos y vemos a ver qué pasó. Entonces, queda correspondiente. Claro. Esa es la actividad que tienen los foros. El seguimiento. El mapa del delito. El mapa del delito dista mucho de la realidad que por ahí tiene el municipio. Sí, que hay que actualizarlo. Porque el vecino... No, 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 no es por eso. Porque el vecino no denuncia. ¿Por qué no denuncia? Tiene miedo. No denuncia porque, claro, ¿para qué va a denunciar? Pierde tiempo, lo investigan, está más tiempo el vecino que denuncia que el delincuente. Sí, siente que no va a cambiar nada. Aunque es muy importante y hay que decirlo, denunciar, porque esto es lo que también forman las estadísticas, y después se basan en esos datos para dar las explicaciones pertinentes y también para tomar las medidas que hay que tomar. Te agradezco mucho, Cristina, tu testimonio. Gracias, Pampa, aquí en Quilmes. Y estamos acompañando a todos los vecinos de todos lados, porque la verdad que nos llegan denuncias todos los días y estamos intentando recorrer un poco y acompañar estos reclamos que suceden de manera espontánea. Se autoconvocan, pidiendo, por favor, que los cuiden, que los escuchen. El lavarropas DREAN NEXT lava hasta 10 kilos protegiendo las prendas y limpiándolas profundamente. Además, tiene conexión Wi-Fi y tecnología ecoaplicada. Nuevo lavarropas DREAN NEXT, 10 kilogramos. Mira. Conoce más en DREAN.com Muchas gracias, DREAN. En instantes, Mercedes Nisi, con información exclusiva, porque algo nuevo en la causa Maradona acaba de aparecer. Sí, sí, morla de nuevo una denuncia en Comodoro Pi, de último momento. Ya mismo vamos a dar la información. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus ingresando en tiendazafirus.com.ar o a través de tu revendedora de confianza. Enamorate de Tienda Zafirus para aromatizar tu casa, tu auto, tu ropa y todos tus ambientes. Hacé como Mariana que ya se enamoró de Zafirus, entra a tiendazafirus.com.ar. Mirá. Zafirus, Zafirus, que rica es la gancia, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendazafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Muchas gracias, Zafirus. Nos vamos a una pausa y cuando regresamos, Mecha nos cuenta todo sobre la causa Maradona. ¿Qué pasó con Morla a último momento? ¿Una denuncia hizo? Sí, denuncia contra Dalma, Claudia y Janina. Pausa, después de la pausa nos cuenta todo, ya venimos. Esta no... Ah, que estamos de vuelta, ya se viene el último momento, ¿eh? Mecha tiene información, una denuncia de Matías Morla contra Claudia, Dalma y Janina. Ya estamos con eso, Mecha, un segundito, ¿eh? ¿Querés tener el pelo largo con butas perfectas? La prueba Pantene Pro B Miracles. Su fórmula con poder antioxidante, aceite de argán, óleo de coco y provitaminas nutre tu pelo profundamente, dejándolo fuerte hasta las puntas como nunca antes. Elegí el Pantene ideal para tu pelo, podés probar la colección Fuerza Micelar, Restauración o Brillo Extremo. Así que ya sabés, no lo cortes, repáralo con Pantene Pro B Miracles. Muy bien, muchas gracias Pantene. Contame todo, Mercedes. Sí, mirá, esto de último momento. El apoderado de Zadika, que es el abogado Juan Martín Larralde, que por supuesto trabaja para Morla, acaba de presentar una denuncia en los tribunales de Comodropí contra Dalma, Janina y Claudia por infracción a la ley de marcas. Dice, por uso indebido de marcas. ¿Esto por qué es? Bueno, ya como Morla... Morla tiene la marca Maradona. Claro. La ley 22.362 es la ley de protección. Pero no la puede inhabilitada. Exacto, claro. Entonces, ¿qué dice? La denuncia todavía no ha sido ratificada, pero la primer denuncia presentada ante el juez Luis Rodríguez y el fiscal Gerardo Policitas, lo que dice es lo siguiente, que las chicas y Claudia piden la prohibición de usar la marca Santica y aprovechando esa prohibición a la que hizo lugar la justicia, supuestamente la violaron y se presentaron al INTI para inscribir la marca Maradona, la imagen esa joven que hay de Maradona, en cuatro categorías. Categorías, por ejemplo, de academia, baile, gimnasios, teatros, segunda categoría de abrigos, gorros, calzados... O sea, es lo que está diciendo que le están robando la marca. Claro, y que se la están quedando solamente para ellas dos. Pero lo que no sabe por ahí el doctor Larralde o el propio Morla es que cuando ellas se inscribieron en los últimos días en el INTI la imagen del Maradona joven en todas estas categorías, hasta baberos de bebé, todo y todo, ahí apareció Baudry, el nuevo marido de... y el abogado de Dieguito Fernández, de Dieguito Fernando, y Baudry dijo, ojo, chicas, porque si ustedes inscriben estas marcas en estas cuatro categorías, no son dos los heredos, sino cinco. Y ahí van al INTI y efectivamente terminan inscribiendo las marcas para los cinco hijos. Entonces, la verdad que no sé cuán éxito va a tener esta causa en Comodoro Pi. Recordemos que ya no hay juzgado en la Argentina donde no tenga una denuncia de la familia de las chicas contra Morla o Morla contra las chicas. Si traducimos esto, sería que Morla le quiere prohibir a las hijas y por lo tanto a los cinco el usufructo de la marca que él tiene. Sí, de la imagen de Maradona joven, que es una imagen muy linda. O sea, no es la marca, es la imagen. Tengo acá información que me llega respecto a lo que dice Mercedes, que en realidad la discusión acá, que se va a poner interesante porque no está saldada, es que en realidad la empresa, se llama la empresa de Morla, que es Satvica, recibió con el consentimiento de Maradona en vida las marcas. Entonces, más allá de que está todo abierto, no es que hay una adultera. Lo que pasa es que hay que ver cómo acaba Maradona cuando dio el consentimiento. Claro, esa es la pelea futura. La pelea futura es esa, a ver si estaba incapacitada o no. Exactamente. En la vida hay placeres irresistibles. Uno de ellos se llama Feeling, un cereal crocante relleno con una suave crema de marro bañado con el más exquisito chocolate Felfort. Feeling, un verdadero sentimiento de chocolate. Ahora, además de conseguir los productos Felfort en todos los kioscos, también podés comprarlos en www.felfort.com.ar y te lo llevan directo a tu casa. Quédate en tu casa disfrutando el chocolate más rico y acordate, si es chocolate, es Felfort. Muchas gracias, Felfort. Este va a ser el postre porque hay un olorcito. Estamos cocinando. ¿Qué comemos en el bloque que viene, Cristó? La entraña con cebolla, glaseada con vino tinto y papá rocí. Ese era el olorcito a la entraña. Nos vamos a una pausa y cocinamos. Dale, te esperamos. Quédate en lo de Mariana que ya volvemos. Quédate en el 13. Muy bien, acá nos estamos lavando las manos porque vamos a comer, Cristó. Qué hambre que tengo. Te digo, será que el fin de semana, claro, como no me alimenté tan bien el fin de semana, pero no me tengo a vos, Cristó. La cosa mejoran, dicen. Muy bien. Bueno, vamos a comer entonces. Qué entrañita, qué rico se ve. Por favor. Yo lo voy a poner acá, así, porque este es mi plato, ya todos pueden ir probando. Sí, podemos, vamos. ¿Cómo hiciste? A ver, ¿qué hiciste con la entraña? ¿La desgrasaste? La pregunta que siempre le hago. Muy bien. Un tema con las bolsitas estas, los plásticos son muy buenas. Las ciclo, las que usamos todos. Exacto, lo que hago es preparar las cosas, verduras, carnes también. Muy bien. Y se conservan bien. Y si yo tengo que hacer una marinada como hice el otro día. ¿La guardas ya marinada ahí? Exacto. Y en este caso la carne la limpia, tengo una limpia, una limpia, perdón, y una otra sin limpiar. En este caso, pistopio de las sartenes. ¿Y cómo haces la entraña? ¿La haces en el horno o la vas a hacer? ¿Cómo la vas a cocinar? Bueno, ustedes comen solo la parrilla en general, ¿no? En general le damos, sí, a la parrilla, pero ya están todos a full con la entraña. ¿Acá está rica? Sí, está limpia. Está muy bien, está muy bien. Yo hago mucha entraña porque a los chicos, a mis hijos les gusta, ¿viste? Que es una carne, claro, más sabrosa, ¿no? Sí, sí, sí. El tema es la cocción. Fíjense que no está muy cocida. La gente que come carne bien cocida, voy a cortar eso así, voy a poner una sola para que lo vean. Ahí está. Es como se dice, dejar la carne jugosa. Si no, se pone tensa, dura, bajo el diente, además pierde la gracia. O sea, que vos recomiendas eso, un punto medio la carne. Un punto medio y te digo hasta ahí, ¿no? Como en este caso. A ver, vamos a ver si está caliente eso, no sé. Ah, bien, ahí está, muy bien. Pero no le pasé aceite y como no tenía, ahora sí. Ahí está, muy bien. Bueno, arte de magia, abracadabra. A ver cómo llega. Ay, qué lindo, mira si fuera así de verdad, ¿no? Ay, qué hermoso. Ven en casa. Mientras la carne se termina de cocinar. ¡Oh! ¡Qué bien! Yo tengo una sartén más chiquita que esta que tengo acá. Muy buena. Ahí está. Porque voy a hacer una cosa. ¿Te acuerdas la máquina, la mandorina mía que tenía? Yo rayé una papa, acá está un poco oscura porque la rayé hace unos minutos, pero no importa. Bien finita. Me gusta, sí. O sea, lo hace con arreglador de casa. Tomo un repasador y vamos a hacer papa rusty. ¡Ah, qué rico! Que nadie sabe o siempre dice, no, es complicado, no. Se llama papa cegudo. Lo que hago acá es, la voy a... Ah, ¿qué es esto? ¿El agua? El agua. Claro. No es sucio, ¿eh? No, 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 claro. Tengo con cara de... ¿Qué está haciendo, Cristó? Es... Me ve raro, raro. No sé, raro. Pero es re importante lo que estás haciendo, Cristó, yo hago mucho esto y las veces que no las curro, me salta el aceite para todos lados. Porque el agua, claro, es verdad, muy bien. Ahora está enfriando un poco la sartén. Bueno, esta papa, que está llena de almidón, pero sin agua, la pongo acá. Mirá, quedó mucho más sequita, claro, muy bien. Vamos a ver en el repasador, que voy a dejar en evidencia. Ahí está. Para la causa. ¿Cómo usa repasador para todo, Cristó? Bueno, sí, estamos en cocina. ¿Y cómo vas a hacer las papas, entonces? ¿Ya están cocidas? Acá falta el truco francés indispensable. Manteca. Manteca clarificada. Clarificada, muy importante. Es como la gui, ¿no? Como la manteca gui. La gui, el gui. Exacto, como el gui. Es la primera vez que escucho eso. Sí, pero si digo gui, después me retan en producción. Claro, pero hay muchas veces... Que no podemos nombrar, poner el nombre, que la gente entienda. Así que, manteca clarificada. Clarificada la puedes hacer vos, la puedes comprar hecha también, ¿eh? Que tú usas para muchas cosas, inclusive medicinales. El gui es, ¿sí? Tiene, no sabes, las propiedades que tiene el gui. Un día vamos a hablar. Sí, sí, sí. Para todos. No sabía eso. Yo me voy a dar la manteca muy bien, estoy feliz. No, no, no saben para todo lo que sucede y algún día les vamos a contar. Bueno, acá me escribí la manteca, sal, pimienta, nada más, ¿eh? Nada más, ok. Ah, qué rico, por favor. Claro, con la manteca... Ah, me gustó. Las papas son ricas, muy bien. Entonces, vamos volviendo. Fíjate que no escuché el chiste. No, porque era yo hace muchos años, Fito, hace mucho, como 20 años, hacía un programa y cantaba esa canción, que ricas son las papas. Esa soy yo. Mientras Martíniano Molina cocinaba las papas, yo cantaba la... Ah, ok. Hemos hecho distintas cosas. Hice un disco, en aquel momento podemos hacer otro disco ahora, ¿eh? Podemos cantar juntos, ¿por qué no? Se está preocupando con el tiempo que pasa y yo, en realidad, chicos, le tengo una cosa que decir, estoy organizado. ¿Estás organizado? Sí, porque ya está así, mirá. Está listo, mirá. ¡Oh! ¡Espectacular! Mirá, parece un fideíto, espectacular. ¡Qué increíble! Me van a retar en producción. ¿A mí? Porque no me aguanta, no, en producción, vos no. Ah, no, pensé que... Vos sabés que dicen que somos gente que nos odiamos y que nos queremos. Dijo que estamos... ¿Ven a ser, querida? Pero como metí en la pelota allí, no lo voy a decir. No estoy enojado. Estamos muy bien. Ay, ya está, lo vamos. ¿Cómo nos vamos tan enojados? No, 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 normalmente lo que dicen los demás. No, no, no. Es más, la pasamos bien y todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Absu, por la espectacular cocina que nos armaron. Y agradecemos a Cruz Médica también por el testeo de nuestros invitados y la producción del programa. En 15 minutos tenemos el resultado. Yo me testé hoy, de vuelta, ¿eh? Yo me testé la semana pasada, hoy de vuelta. Hoy Capulla también testeado. Muy bien. Estamos todos bien, por suerte. Muy bien. Y aquí de esta mañana, saludaste a todos, hiciste los agradecimientos y todo. Hice todos los agradecimientos. ¿Y vos qué estás poniendo ahí? Amor. Amor. Ay, me encanta. La felicidad. Es un dulce, Cristó. Pensar que tenía fama así de ser cascarrabia por el jurado y todo, y sos un dulce total. Es un poco cascarrabia también. Es un poquito y un poquito. Te metes en la cocina. Claro, en la cocina es exigente, entiendo. Y que venís atrás conmigo y me empiezas a cuestionar todo, puede ser que te hago chispa. Ay, puede ser, puede ser. Bueno, hasta acá llegamos. A comer se ha dicho. A comer, a comer se ha dicho. Muchas gracias en casa por acompañarnos todos los días. Mañana nos volvemos a encontrar. Gracias a todo el equipo. Chau, chau. Hasta mañana. Chau. Chau. Chau.